En la granja vivió una vaca, que hace mu cuando está contenta, con pasto todo el día y su leche nos alegra. Los animales los hizo Dios, cada uno con su propia voz, vamos todos a cantar y sus sonidos imitar. En el jardín juega un perrito, que hace guau, mueve su radito. Oh, 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 corre y salta sin parar, Jesús los hizo para amar. Los animales los hizo Dios, cada uno con su propia voz, vamos todos a cantar y sus sonidos imitar. En la selva salta un monito, que hace guau bien rapidito, salta en los árboles y es bonito, Jesús los hizo para amar. Los animales los hizo Dios, cada uno con su propia voz, vamos todos a cantar y sus sonidos imitar. En la selva salta un monito, que hace guau bien rapidito, salta en los árboles y es bonito, Jesús los hizo para amar. Los animales los hizo Dios, cada uno con su propia voz, vamos todos a cantar y sus sonidos imitar. En la selva salta un monito, oh, que lindo que hizo al pato, que lindo que hizo al gallo, que lindo que hizo al copo, que gran poder el de Jesús, que gran amor el de Jesús. Pronto hará más animales para que yo sea feliz, pronto hará más animales para que yo sea feliz, para que sean muy felices. Gracias por ver el video.